Sé que no podría yo cargar aquella cruz Cargar tanto dolor como Jesús Despreciado y humillado fue Cristo condenado No entiendo su amor ¿Qué forma pagaría yo este amor? ¿Me atrevería a sufrir tanto dolor? Ser clavado en un madero Haciéndome de nuevo No entiendo su amor Inexplicable es su amor No lo merezco Tantas caídas y aún me amas Tal como soy Señor Inexplicable es tu amor No lo merezco Tantas caídas y aún me amas Tal como soy Sé que no podría yo cargar aquella cruz Cargar tanto dolor como Jesús Despreciado y humillado fue Cristo condenado No entiendo su amor ¿De qué forma pagaría yo este amor? ¿De qué forma pagaría yo este amor? Yo me atrevería a sufrir tanto dolor Ser clavado en un madero Haciéndome de nuevo No entiendo su amor Inexplicable es tu amor No lo merezco Tantas caídas y aún me amas Tal como soy Inexplicable Tantas caídas y aún me amas Tal como soy Inexplicable Tantas caídas y aún me amas Diste tu amor Sin merecerlo Tu vida entregó Sin merecerlo Tu vida entregó Y aún no lo amas Y aún no Schutz Tantas caídas y aún me amas Tal como soy, Señor Inexplicable es tu amor No lo merezco Tantas que habías y aún me amas Tal como soy ¿Quién me puede dar pelo? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús la sangre ¿Quién me puede dar pelo? Solo de Jesús la sangre Y un nuevo corazón, Señor Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre Solo de Jesús la sangre ¿Quién me puede dar pelo?